Jaina Valiente El primer mago que me encuentro Que para mi es la mejor clase Y nos encontramos ahora el primero Muy bien, muy buenas estas dos para empezar Consagración me las voy a quitar las dos Que quiero más esbirra Perfecto, perfectísimo Sublime, tengo un montón de cartas para jugar al principio Tengo mucha utilidad Oh sublime, escudera Perfecto para empezar, que aunque me la puede tirar con la habilidad Y tal, pero bueno Le he sacado la utilidad de esta Tiene que darle dos golpes con la bolita y tal Voy a ir acumulando yo Mientras refuerzo 1-1, vale Sin problema Guerrero blanque azul Oh, puedo tirar moneda Y clériga, si Tío, me están saliendo los baratos Perfectos Tío, esto es perfecto, ¿veis el efecto sorpresa de la clériga? Ha sido devastador ahora mismo Y ahora mismo los dos tienen dos de vida Perfecta para sobrevivir a la bolita de fuego Dios, un early muy bueno este Una fase inicial muy pero que muy buena Vale Eso es muy posible que sea un reflejo exacto Vamos a ver primero si es un vaporizar No es un vaporizar Vale, es un reflejo exacto Así que voy a sacar a este Y lo puedo matar con este en el próximo turno Efectivamente, reflejo exacto Lo mato Vale, roba uno una carta Pero yo también he sacado a este, ¿sabéis? Que no es todo lo malo Si me lo puede matar con la bolita Sí, pero tiene que gastar dos mana Tal Elemental de agua, vale Tres Malabarista de cuchillos Y a ver si suerte y le pega el cuchillo al elemental Venga, dale cuchillazo al elemental Ignoradlo Vale No, no lo voy a ignorar porque quiero sobrevivir a este Voy a perder bastante pero bueno Desbirro quiero decir La mesa es mía Misiles Oh, qué bien No le ha dado ninguno al malabarista Y encima de todo tiene que matar Utilizar la habilidad para rematar Sublime Perfecto Rabioso Se va a enquistar ese Caballero Caballero O nomo ¿Qué prefiero? Caballero es mejor Al fin y al cabo Aunque los cuchillos son muy útiles Este Voy a sacar Voy a apurar el mana A tope Vale Vale Aún así voy a atacar Yo Bueno, es que está el riesgo de la Ventisca No puedo arricarme a la Ventisca Aunque es poco común Es un factor posible Y es un riesgo que no necesito correr Realmente DASTINGUE DASTINGUE Vale, esto sería un problema serio Porque no le puedo bajar Necrófago Mal, 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 mal Este muere Pero bueno Poco carta Campeón Bien Tirabilidad Y paso el turno No te acabo con el golem Porque moriría Básicamente Fogonazo Dios, tíralo Por Dios Y me quito de un fogonazo De encima No No va a caer la breva Madre mía Elemental de agua Es que me encanta el mago La bolita Elemental Polladitas a Tutiplen Arma La verdad que sí Y voy a seguir tirando Espirros de estos Son un coñazo Básicamente Los 1 a 1 Son muy pesados De bajar Para el enemigo Fogonazo Dios Dios Pero en plan Bien Es decir Se ha gastado un fogonazo En eso Que es malísimo Perfecto Vale Lo que ahora No sé bien Que jugar Voy a jugar a este El más sólido Ahora mismo Sí Dios Se ha gastado un fogonazo En una inventora Noma Y dos reclutas Dos refuerzos Vamos Supongo que tendrá Otro en mano Y por eso Ha spameado uno Porque Si no Polimorfia Bola de fuego Se ha gastado Una bola de fuego ya Perfecto Que bueno Me ha matado a este Vale Pero que Bola de fuego Es una carta Muy peligrosa Eso sí que no me mola nada Que haya robado Cartas Así como así Con la vengativa No Va a robar Voy a rematarlo Con este Y me sobran cinco Que es una mierda Porque En fin Hay que hacerlo así No puedo permitir Que robe más cartas Vaya Y el mago ogro Puedo tirar en el turno Día en el próximo Y tiro un puntito más Venga Vamos a hacerlo así Esto Y esto Que aunque muere con este Pero bueno No está de mal Por si a lo mejor No me ataca Este va a perder Dos puntos de vida Le tiene que atacar Es decir La congelación Ya no me la como Y lo puedo Vamos a rematar Yo en el próximo turno Vale Estaba todo planeado Lo del necrófago Perfecto Para mi esa Oh Que coñazo de tío Maestra de diablillos Maestra de diablillos Creo que Hora del varón Hedon Si Es hora del varón Hedon O de esta No Esta hay que utilizarla Cuando haya en el pierro Esto también estaría bien No Varón Varón Y además con arma En plan que salga bien gordo Un 8 6 8-6 8-6 De 8-6 a 8-7 La diferencia no es muy significativa Bueno Y Aún así Lo voy a hacer Si Nunca se sabe Esto está para gastarlo Vaya Y Voila A limpiar Eso si Con una bola de fuego Una polimorfia Pues se acaba el varón Que Pyroexplosión Voila Una Pyroexplosión Bueno Voy a sacar a estos Sería muy interesante Sacar a este Por encargar Pero Los de cargar Hay que sacarlo Cuando vayan a atacar A un esbirro Efecto sorpresa Hay que maximizar Esos efectos Además Estos salen Con 5 y 6 de vida Muy buenos Para sobrevivir A un fogonazo Y gasto La durabilidad Del arma Otro Va bola de fuego Madre mía Que hechizazos Tiene Tiene una baraja Muy buena El tío Que mazo Más bueno Elemental Querido Watson Vale No me preocupa Porque el siguiente turno Entre comandante Y este Se lo bajo Ok No 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 me hace falta Con este ya 3 3 3 3 3 3 Ahora Ahora el tema De sus ataques de área Pues me perjudica Bastante Me limpia la mesa Es el gran Gran problemazo El bru Del mago Pero bueno Me va a limpiar Casi seguro Estoy muy convencido Verme Eso es para que se bufe Y ahí va el fogonazo No Oh Cono de frío Dios Estaba tan convencido Que bien No lo tiene Bien 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 Secreto No pongas secreto No lo pongas Bien 5 9 Otros 9 Vamos a jugar Vamos a jugar Vale No lo remato Pero bueno La voy a sacar ya Porque así Aunque me tire fogonazo En el próximo turn no muere Y esto es solo una carta Es decir Si es una mecánica de recuperación No es un fogonazo Que me limpia la mesa No puede tenerlo todo Bueno Ahora tiene dos cartas Pero tiene que tener Una suerte increíble Para que no lo mate El próximo turno Esto tiene que estar ya ganado Si Yeah 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 Vamos Vamos equipo Vamos Y 10-1 Otra Jaina Si es que ya A este ritmo Los magos Son los más poderosos Dios Todos armas Chaval Me voy a quedar Con la espada de justicia Y lo demás Lo voy a cambiar Vale Vale Bien Golem Vermis Vale pues Hay que esperar ahora Vermis es buenísimo Para el turno 1 Y un dragón Madre mía Esto va a ser difícil Pues voy a empezar A tirar ahora Moneda y espada Y en el próximo Oh Este Si Con este Contengo No La taca Vermis Tiene que Tiene que Se sacrificar Algo No tiene daño suficiente Bueno Con una bola Descarga Descarcha Pero se tendría que Gastar la descarga Vaya Si no Tiene que perder A un epirro Acólito Ah mira Lo va a hacer bien Para robar cartas Que tipo Tenía justo este Que ha salido genial Maldito bastardo Voy a sacar a este ¿Verdad que si? Con cargar y tal Si Oye Calla Uce Todo el mundo se equivoca Y Le voy a tirar a este Para que no robe carta Con su pasiva Básicamente Das Dingo Problema Con el Das Dingo Campeón de Vera Plata Ja 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 Aún así El martillito Lo remata Igualmente Vamos a tirar El martillito Y Con este lo remato Se queda con un punto de vida Pero Lo tira seguro Con bolita Pero bueno Ya le obligo a gastar Esos dos de mana Espero que no ponga secreto No pongas secretito No lo pongas No No lo pongas No 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 Bien No lo he puesto Mi canción ha surtido efecto Bueno Campeón de Vera Plata Más impacto Requiero impacto Ahora mismo Que voy en desventaja Podría haber tirado también este Y se lo hubiera limpio Igualmente Si Pero Este con el próximo turno Pues puedo seguir haciendo cosas Y la gasto ya para La espada de justicia Que no se me acumulen las armas Esta tiene menos durabilidad Además Si tiene algo de romper arma Me lo baja ya Me la hecha ya Y se rompe Y esta aguanta Pues eso es un coñazo Dios Que coñazo supremo Tres 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 Dos epirros de tres Este No O este Y golem Pero eso es muy lento Me vendría casi mejor Tirar esto Vamos a tirar esto Y le quito ya uno de encima Y además va a ser este Que no quiero que empiece a buffarse más Aunque este tiene un puntito más de vida Vale Quiero ir limpiando el esbirro Si empiezo a dejar que se acumule él O si empiezo a sacar yo los míos Para intentar recuperarla Él puede contrarrestarme Y seguir con su enorme ventaja Intelecto ¿Veis? Por lo que he matado a la vermis Ahora sería un Tres Dos Oh Yeti Vale Opciones Este Aunque cae con un solo hechizo O esta Y empiezo a tirar Aunque solo puedo sacar también un esbirro Un esbirro que aguante Como este O este Y me da más cartas Y puedo tener la posibilidad De que saca consagración No me convence nada Chicos No me convence nada Pues por el mana vamos a sacar este Que me curo Vaya Tampoco es ninguna tontería Sacar a este Y por el mana Cuajarlo sobre todo Ya en el próximo turno puedo tirar La espada de justicia Un Ragnaros Un Ragnaros Chaval ¿Cómo me cargo yo eso? Ahora Problemazo Voy a sacar mucho esbirro Es la única forma que veo yo de Este Este Que además deja el token Y este Ahora lo que necesito es Mecánicas para aguantar Pero esto Esto tiene un claro vencedor Además si tiene una bola de fuego Ya ha ganado Ya ha ganado él Un Ragnaros chaval Que bueno Que me ha dominado El resto de la partida Sabéis Que no Tampoco hay que carayarse mucho Dios A ver si me hace robar Cartas a saco Oh que cabrón Esto me lo ha matado Perfecto Para su Ragnaros Mala suerte Chaval Me la está jugando bien Me está haciendo limpieza A poco Oh Ese provocar es perfecto Para que no pueda echarle yo Mi carga Ala Ya el tocho He perdido ya Oh Que mierda Que rabia Vamos a ver si sale una consagración Pero Creo que aún así pierdo No ha salido Por la justicia Te va a encantar Esta receta Hmm Me va a dejar con 9 de vida En cuanto tenga algo Para bajarme Y bueno Y si con el Ragnaros Pero que ya en mesa Tiene 8 Más la habilidad 9 El tío este No sé Ah vale Claro Me limpia así Ya Ya está En fin Un Ragnaros Colegas De eso ya No me he podido recuperar Que pena Que la moral no decaiga Que llevo 10 victorias Copón Son muy buenos Mucho bueno Puta Jaira Rexar Bien Prefiero mucho más Un 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 Cazador A un mago A ver si gano esta Yo creo que si Campeón Vamos a aspirar A sacar a Pirro Más baratillos Hmm Bueno 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 Vengar me viene bien Porque Como él no tiene habilidades Que me maten al este Puedo acumular Uno de estos Ya el guerrero A ver que saca Si es algo Perfecto Muy interesante Para mi guerrero Pues vale Guerrero blanco Azul Haz tu cometido Vale Para afuera Lo malo es que ahora Pfff Uh Que movidón Bueno da igual Si es que no tengo el birro Tanto monta Monta tanto Vale Perfecto Porque Ahora tengo esta Seguro que me lo cambia Se queda con tres de vida Y con el martillo Lo remato Sobre todo por tener algo Que hacer en estos turnos Que es que no tengo nada Eso me cabrea No tener cartas para jugar Me da una desventaja Muy grande Demoledor Este es un coñazo Porque me van a estar Haciendo esos dos de daño Parece que no Pero Van tocando poco a poco La moral Vale Hmm Este me viene bien Contra el demoledor Porque si le da a él Una cartita que me llevo By the face Vale Rabioso me jode mucho El sacar a este Dejere Pfff Que movidón Chaval Bueno Como tengo la consagración La consagración Voy a sacar Al acólito del dolor Y un pequeñito Me va a calentar la cara Si Lo sé Cuento con ello Pero Así este lo dejo Bajo de vida y tal O luego en el siguiente turno Con cólera vengativa Los termino de bajar Es que Es que Es que Es que si no No hago nada Este turno Vamos a hacerlo Y con un poco de suerte Me ataca Me da el Barrilazo a este Venga 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 Ah claro Se bufa Madre mía No estoy nada acostumbrado Pues eso Un 4-5 Ha salido genial Que cachondo Vale Campeón Sublime Para limpiarle estos dos Me viene perfecto Pero si esto es un coñazo ahora Pero tengo que ir limpiando Por la justicia Ay Odio cuando hago eso De darle demasiado rápido Al botón de Listo Me he saltado esto Madre mía Esto puede ser una tontería Puede ser una diferencia Importante ¿Por qué? Porque podría haberle dado Barrilazo al otro Y no hubiera perdido Dos de vida O si hubiese sobrevivido El demoledor Tendría que haber atacado esto Y se quedaría con 3 de vida Que esos 3 de vida Puede que en un futuro Me fueran útiles Con los demás Que tengo en mano En fin Esto que mierda ¿Qué será? Voy a no blasfemar demasiado Barón Guedon Me lo cargo Vamos a ver lo que es Una redirección Bueno Que iba a ser redirección Si, si podía ser redirección Bueno Si es disparo De francotirador Sobrevive Nada Bien Para adelante Madre mía Estoy tan bajo de vida Es muy fácil que me baje Bueno Tengo aquí Mi guardián de reyes Me lo va a matar Chico listo Chico listo Madre mía Esto de no haber sacado a este En aquel turno No me ha molado nada Otro secreto Bueno Guardián de los reyes Sin duda alguna A ver si Disparo de francotirador Lo absorbe Vale No lo ven Bien Asorbió el daño En este ¿Veis? A lo tonto tonto De este Dos daños por turno Parece que no Pero ha dado Una cantidad de daño Impresionante Cobra Picadura De la cobra ¿Qué mierda será esto? Vamos a comprobarlo Venganza Trampa congelante Perfecto Gracias colega Me curo otra vez Me da igual que este me lo mate Da igual Necesito la curación Urgentemente Macho con los barriles Necesito curarme Extremadamente urgente 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 Quisera Y será Bueno La única posibilidad De sobrevivir Es congelar a esta Voy a tirar consagración Para cargarme Ya este de una puñetera ¿Ves? Y de paso debilito A esta también Pero esto Tiene muy pocas probabilidades De ganar 5 me va a hacer ahora Con esto y esto Nada He perdido ya No me puedo curar más No puedo curarme más En fin Ha estado bien 10 victorias Yo creo que están muy bien Voy a tirar esta A ver lo que me sale Nada No me sirve de nada Bueno Vamos a jugar Vamos Cólera 5 a este Dame ese orgullo Maldito En fin Ha ganado Bien jugado Si la verdad Es que bien jugado Las cosas como son Bien jugado Tan tocho Vale Yo tengo el varón Tengo una legendaria No es tan buena Bueno 10 victorias Está genial 4 paquetitos Descarga de relámpago dorada Está cachondo Y polvo alcano Prefiero normalmente el oro Pero bueno No está mal Vamos a ver el sobre Venga Una épica o legendaria Vamos Vamos Tú puedes Vamos No había suerte Bueno Chavales Esto es todo Espero que haya gustado el vídeo Habéis visto la mecánica del paladín La consagración Muy buena Campeón de Hidra Plata Guardián de los Reyes Los escudos divinos Muy bueno el paladín Para mí Después del mago De las mejores clases Los esbirros 1-1 Son muy buenos Muchísima utilidad El 1-1 Para destruir esbirros Que le quedan un puntito de vida Para romper escudos divinos Y si no Pues un esbirro 1-1 Que tiene ahí Perfecto para recibir bufos Perfecto para ir acumulándolos Muy buenos Muy útiles Bueno Espero que haya gustado el vídeo Si es así Dale a me gusta Y nos vemos muy pronto Hasta luego chavales Sous-titulado por Jnkoil Sous-titulado por Jnkoil ¡Gracias!